Fíjate lo que te digo, ojo que sale Dodó, Dodó a la contra, Dodó, esa para Chigrisky, toca la pelota Dentinho, Dentinho en apertura, manda a izquierda, pelota para Koválenko, ha replegado bien el Real Madrid, Koválenko la pone por el medio, Mendy, ojo el error de Mendy, gol Gol, 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 gol Ahora sí que se complica la película, que error de Mendy, que ha empezado la segunda parte despistado, la pelota que mete Mendy en profundidad y por tanto no era fuera de juego Para la llegada, creo, creo que era de Tyson o de Dentinho, llega libre de marca, el remate inapelable en la frontal de la chica, salió para intentar Courtois, es Dentinho Salió para intentar Courtois, tapar y hacer el segundo milagro, pero en esta ocasión no puede y Dentinho pone por delante al conjunto local Marcó Dentinho, el error grosero de Mendy, el paso en profundidad para el delantero que no perdona, toca remar, la cosa se complica Hay mucho tiempo por delante, Shakhtar, 2-1, anotó Dentinho, Real Madrid, 0 Lío en Kiev, el primero de Shakhtar Pelota para Solomón, viene por el centro Covalenco, Solomón, Solomón va a encargar a Lucas Vázquez, le puede pegar, le pega a Solomón, se acabó Gol, se acabó, gol, 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 gol Gol de Solomón para el Shakhtar Donetsk En un contragolpe en el que otra vez le dije a Zidane, hay que meter a Casemiro El Real Madrid no reculaba, no bajaba, llegaban cuatro como flechas, la pelota bien dirigida por Dentinho Dentinho para Maicon, Maicon para Solomón que ha entrado de refresco y Salomón en la frontal de la grande Poniéndose en el perfil derecho, le pega un latigazo, cercano a la cepa del palo derecho Imposible para Courtois, que se tiró pero no tocó Para anotar el segundo del Shakhtar Donetsk Para certificar prácticamente la victoria de los ucranianos Para certificar prácticamente que el Real Madrid está con el agua al cuello Marcó Solomón para el Shakhtar Shakhtar 2, Real Madrid, 0 Seguramente Ponce, la sentencia